Hola chicas, pues como pueden ver ahí grabé un poquito de que estaba lavando los trastes Ya terminé y ahorita vamos a ir a la tienda solos aprovechando que no están los niños Están en la escuela, así que vamos a ir a hacer unos mandaditos ahorita rápido para regresar antes de que ellos lleguen Y la verdad me gusta ir a veces así más rápido porque siento que acabo más pronto lo que tengo que hacer Que andar con los tres en las tiendas, así que me voy a cambiar ¡Suscríbete al canal! Pues ya salimos de la tienda mexicana, venimos en una carrerita rápido porque el otro día venimos y Fede agarró bien poquito pan Andaba yo agarrando unas cosas y él me dijo voy a agarrar pan Y ya lo puso ahí en el carrito y luego ya a la hora de pagar había muchísima gente Y yo me vine con los niños a la camioneta así que ni me fijé cuánto pan agarró Y ya él se quedó pagando y resulta que había agarrado bien poquito Y en la casa todos querían, todos los niños querían pan y luego al día siguiente querían y ya no había Así que ahorita venimos casi casi nada más a llevar pan Y ahorita de aquí voy a ir a Costco en una carrera A agarrar carne molida y pollo nada más Y luego de ahí en una carrera target hacer otro mandado que Fede necesita hacer Y andamos a la carrera para llegar pues antes que los niños de la escuela Ya salimos de la tienda, fuimos a la casa a llevar y nos regresamos porque Fede tenía un poco de comer panda Y aquí estamos, nada más que estamos esperando que ya hagan, como que llenen pues la comida Y aquí estamos Y aquí estamos Después de que terminamos de comer ahí enfrente está el car wash Así que decidimos llegar de una vez porque pues ya necesitaba una lavada de la camioneta Y pues es uno de los lugares favoritos de Max por las luces y todo eso Se los dejé en cámara rápida y de ahí me voy a ir a la tienda que también está enfrente de ahí mismo del car wash Miren ahora Ya después de comer y de ir a lavar la camioneta venimos aquí a Target Porque necesito un protector de pantalla para mi teléfono que no he abierto Y miren ahora si ya pusieron lo de Easter que bonito Miren los colores de estos platos que bellos Las tacitas Miren Hola chicas buenos días Voy a prepararme ahorita a desayunar Se me antojó hacer unas calabacitas a la mexicana El otro día que fui a la tienda mexicana traje de esas calabacitas Así que pues ahorita se me antojaron Así bien con queso fresco Y pues es lo que me voy a preparar ahorita Max no quiere comer eso Así que a ver ahorita que Que le hago a él Pero pues a comenzar este día Y vean ya quedó mi café Y ahora si a almorzar Ya hice las calabacitas Y me preparé dos huevos estrellados Así que a desayunar ya Pues ya pasó un buen rato desde que desayuné Y me cambié ya y todo Nada más que no me he peinado Este No he salido de casa hoy Más tarde vamos a tener conferencias con la maestra de Max Así que ya el rato que vayamos a ir me peino Y pues ya ven que ayer les dije que fui a Target Nada más para un protector de pantalla para mi celular Y ahí en la entrada de esa Target Que me queda a mi más cercana Bueno en todas las Targets Ya ven que en la entrada hay cosas de 5, 3 y 1 dólar Pero en esta Target no las cambian tan seguido como en otras Y quería ver a ver si ya habían puesto más cositas de Easter Pero no pues no había Había lo mismo de la vez pasada Así que nada más me traje este Esta se me hizo muy bonito Los colores Es que no tengo el tripié Lo tengo en mi mano la cámara Y me queda aquí bien cerca Pero miren aquí está Esta que bonito los colores Miren me encantaron Nada más de ahí agarré este Y también este platito Miren se me hizo bien lindo De este agarré dos También estaba ahí en la sección de Pues de lo de Easter Y miren que bonito me encantó De este agarré dos A ver para qué los uso Y pues si les digo Nada más iba eso Fue de rapidito Y pues que otra cosa les cuento chicas Pues nada ahorita me voy a poner aquí A terminar de limpiar la cocina Que no está tan sucia Y a cocinar Hoy no voy a cocinar Bueno ya cociné De hecho hace rato hice las calabacitas Que les mostré Pero así como algo con carne Y eso no voy a cocinar Porque ya tengo en el refrigerador Ya ven que les digo Que yo siempre cocino En más cantidad Para no estar cocinando diario Así que eso vamos a hacer De hecho eso íbamos a comer ayer Nada más que a última hora Fuimos a comer a panda Y pues ya no Ya no volví a recalentar Pues lo que íbamos a comer ayer Así que lo vamos a comer hoy No pasa nada Y pues si En esas En esas Pues chicas ya pasó Un buen rato Desde la última vez que grabé Ya comimos Ya todo Así que ahorita ya me voy a peinar Dar una peinadita nada más Porque vamos a ir Con la maestra de Max A unas conferencias Tenemos que ir Sí o sí Porque nos va a dar la información Para el nuevo año escolar Que entra Que ya es el kindergarten Él tiene cuatro años Entonces Pues tenemos que ir Y hablar Pues ya saben De todo lo que De cómo van avanzando los niños Y pues ya saben Pero más que nada Pues Les digo Para la información De Del nuevo año escolar Que viene Porque en general Yo sé que Va bien pues De donde tiene que ir Porque yo Diario estoy en contacto Con la maestra Por una aplicación Que ahí nos dice Día con día Que hicieron Me manda fotos Y todo Entonces En eso yo sé Que está bien Nada más Pues quiero Saber Sobre Pues la información Pues ustedes entienden Así que A ver si grabo un poquito Si no hay Hay más gente Porque pues si hay más niños No quiero estar incomodando A nadie Pero si ahorita Me voy a peinar aquí No quiero ponerme maquillaje Como base Y corrector Y todo eso Nada más Me voy a poner un poquito De este CC Cream Para emparejar un poquito El tono de mi Pues de mi piel Y no andar ahí Espantando a la maestra Este es como una Crema con color Me encanta De hecho ya se me está Por terminar Y me encanta Porque mi piel Es extra seca Así que esto Me viene bien Incluso te puede funcionar Como base Porque para hacer Una crema Con color Pues si Si te da bastante Pues cobertura Pues porque les digo Es una Un hidratante Con color Así que nada más Me voy a poner Una leve capita De esto Y pues ya Para ir a hablar Con la maestra Acabamos de ir También a las De nuestros otros Bueno yo tengo Tres niños Y a las de los más grandes Acabo de ir Este y ahora Pues toca De Max Pasa volando el tiempo Hace que tanto Que estaba embarazada Y ahora ya Ya tiene Sus cuatro añitos Así que pasan volando Las etapas de los niños Y les digo No sé Como que no me siento Preparada para que ya Se vaya todo el día A la escuela Pero pues ni modo Verdad ellos también Pues necesitan hacerlo Y pues ya que no Miren ya Yo creo ya No me lo voy a poner más Si acaso nada más Me voy a poner un poquito De rubor Aunque traigo Unas ojeronas Bien feas Porque pasé Una mala noche Tenía bastante cólico Y la verdad Que dormí malísimo Así que Pero no quiero Traer maquillaje Así ya nada más Chicas pues ya estoy lista Este Si me veían Que estaba hablando acá Han de haber dicho Ya está loca Con quien está hablando Es que estaba grabando También para TikTok Y pues miren ya Nada más me peiné Como pueden ver Nada más me agarré Hace un chongo Porque no quería plancharme Ni nada Me acabo de lavar el cabello Y nada más me puse Un gel en las cejas Para pues para que los pelitos No anden para todos lados Me rizé las pestañas Y me puse un lip gloss De NYX Déjense los enseño Este miren Y Pues como traigo Los labios súper secos Y aparte tengo La mala costumbre De como si me siento Un cuerito Estármelos arrancando Pues estaban Muy lastimados Y me puse este Miren Ahorita ya me han andado Poniendo este Que es mi favorito Para labios resecos Se los recomiendo Y pues ya Ya vamos a ir Va a ser una renal Muy cortita Pero Pues ya Ya es hora Así que Allá nos vemos Chicas Bonito viernes Ya se llevó El fin de semana Estoy editando Este video Para poder Subírselos hoy mismo Y Pues si en eso ando Ahorita voy a salir A la tienda Porque que creen Que se me quebró Mi Se me quebró Mi Mi tripié No es de esta cámara Sino el Donde pongo mi teléfono Ayer se me cayó Y se me quebró De una partecita Y no hay O si pegarlo Y si no pues voy a tener Que comprar otro Ahorita voy a ir a la tienda A comprar un pegamento Y a ver si queda bien Pues lo utilizo Y si no me compro otro Y que otra cosa iba a comprar O jabón para las manos Y ya Y pues ahorita Ando aquí Limpiando Pero les quiero grabar Un poquito más Para subirles este video Hoy mismo Voy a limpiar el comedor Y también quiero ir a Ahorita que vaya a la tienda Quiero aprovechar Para agarrar un contenedor Para guardarle estas Cositas a Max Tiene bastantes De estos juguetitos Que le encanta Pero Los pone en bolsas Y siento que está más Como más fácil En un contenedor Así que ahorita voy a ir Porque aquí está un tiradero En la mesa De esos juguetitos Así que Pues sí A eso voy a ir ahorita Pero primero quiero limpiar Aquí Y pues para que tenga Más organizado ¿Verdad? A ver si este fin de semana Me doy el tiempo De De ponerme a sacar cosas Del cuarto de él Este Ahí tiene su cuna Ya estoy pensando En deshacerme de ella Ni duerme ahí Y la verdad Que nada más No sirve para ir poniendo ahí Que cobija Ya saben que uno Tiene ahí algo a la mano Y le mete uno Y más cosas Y pues no Y esa cuna Les digo La dejamos ahí Porque Dije cuando ya se cambia A dormir a su cama Quizá le dé miedo algo Y que duerma en su cuna Pero cuando estaba más chiquito Pues Pero ahorita no Pues ni siquiera duerme A ella ni cabe Pero por decide No la hemos sacado Por una cosa o por otra Así que ya quiero Como que renovar su cuarto Ya ahí está su cama Y todo Nada más sacar la cuna Y sacar cosas Que ya no usa Pero bueno Déjenme pongo a limpiar la mesa Ah y luego A ver si ahorita También vamos Pero no sé si grabar Pero me dijo Fede Que vamos a tomarnos Un café A un Dunkin Donuts Que hay aquí Y salió un café Nuevo Con sabor a churro A ver si Ahorita vamos Y a ver si agarramos uno Y ahí les grabo A ver que tal sabe Un café de sabor churro Ayer estaba Fede Haciendo esto con Max Aquí Con esas figuritas Que les digo Pero como están bien chiquitas Está bien fácil De que se pierdan Así que Las trae en estas bolsas Así que ahorita voy a aprovechar Para comprarle un contenedor Y ahí ponerlo Se me hace más Como más práctico Pues que los puedan andar moviendo Pero sí Ahorita voy a limpiar aquí El comedor Con este Miren que siempre Utilizo y me gusta Porque el comedor Este es de madera Pero tiene un cristal arriba Así que Pues con eso Ya se llegó el fin de semana El tiempo se pasa volando Y pues Sí, en eso se lo andamos No sé qué cocinar Para los niños Ya sé qué voy a hacer De una pasta que compro en Costco Ya se las he mostrado Que viene rellena de queso Y a ellos les encanta Así que hoy Les voy a dar eso Pero para mí Voy a poner a descongelar Ahorita camarones Y no sé si hacerme en ceviche En Si en ceviche Coctel O agua chile A ver qué A ver qué Qué me termino preparando Pero ya los voy a dejar Para ponerme aquí a limpiar rápido Hoy es el gimnasio Ok, aquí vamos ¿De qué es? De churro ¿Bueno o malo? Bueno ¿No te gustó a ti? Más o menos Pero ¿Qué opinas? ¿De qué haga videos? Está bien ¿Qué lo usas? ¿Te molesta o te da lo mismo? Está bien ¿Qué te gusta o bien qué? Tú puedes hacerlo No le hagan caso Pero cuando habla Pero Desde que haga videos Ya te he preguntado Como 10 veces Y no dices Está bien Que si es lo que a ti te gusta Chicas Pues estoy aquí Terminando de Editar este video Ya nada más Voy a cerrar este vlog Para ya dejarlo hasta aquí Este Ay disculpen Porque estaba Risa y Risa con Fede Lo que pasa es que veníamos Hablando de otras cosas Y estábamos Risa y Risa Y luego estaba Como que me sentía nerviosa Porque casi nunca lo grabo Pero le digo que quiero empezar Como a involucrarlo más En los videos Y él está dispuesto Nada más que le digo Como que No sé Se siente raro Quienes graban Van a saber de lo que hablo Se siente Algo muy extraño Muy raro Como estar hablándole a una cámara Enfrente de alguien más Pero Pero pues bueno Ay disculpen Que estábamos a Risa y Risa Pero si nos gustó el café A mí se me hizo súper dulce Un poquito empalagoso Para mi gusto Pero a mí porque no me gusta Tan dulce Pero a Fede Si le encantó el café A él le gustan muy dulces Pero si Vayan a probarlo Si tienen un Dunkin Donuts Cerca También creo que tienen Una dona De sabor churro Pero ahí no había Así que pues no compramos Pero si Les digo Gracias por ver Hasta aquí voy a dejar Este video Si gustan Regalarme su like Dejar su comentario Suscribirse al canal Se los agradezco muchísimo Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente ¡Gracias!